Los Juegos Municipales Tenares 2014 por una cultura de paz y desarrollo continúan desarrollándose con gran entusiasmo. Este martes en un primer partido entre Blanco Arriba y Tenares de baloncesto, resultó ganador Tenares 36 a 67, el líder en punto es Medlin Fermín. También en el segundo partido entre Blanco Arriba y William Gilbert, resultó ganador William Gilbert 52 a 43 y líder ganador Miguel Esquea con 20 puntos Miguelitos. En el nordeste las noticias tienen un nombre, así van los Juegos, usted mantenga el contacto, somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33.